Las versiones que se tienen de los hechos es que el hoyo exiso se encontraba en su domicilio en compañía de familiares cuando entran dos sujetos por la parte de atrás del domicilio, uno de ellos portando arma de fuego, somete a estas personas, les piden dinero, se les entrega una cantidad a la cual se les exige más dinero. En estos momentos se da una discusión o forcejeo y se dispara en varias ocasiones privando de la vida a una de las personas, en este caso al señor Rafael Chávez González, en la recámara de su domicilio retirándose del lugar.